Comunidad del arte Amazing Awesome Amor Inspiradora Motivador Hacer familias Increíble Mágico Encantador Excelvillosa Muy dulce Amazing La mejor, la mejor Lovely Inspirador Como dos miles de cobardes Aquí estamos Que nos vamos al Madrid Fotocratis Después de la quedada de ayer Que estuvo de puta madre Y de verdad Muchísimas gracias a todos Porque fue la hostia Y bueno pues Pude conoceros a un montón de gente Y estuvo genial Pero bueno Vamos al Madrid Fotocratis A ver que nos cuentan Todos los ponentes Y bueno pues a pasar el día Entre compañeros Vamos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? La verdad es que no había pensado en hacerlo. No soy muy de hablar con voz en off en los vídeos, pero... ¿Qué coño? El canal es mío y... bueno, me voy a poner un poquito intensito, lo siento. ¿Vamos a hacer una serie y se va a llamar Princesas Descalzas? No, esto no era, esto no era. Pero creo que no dejaría el vídeo en condiciones si no os cuento qué ha significado para mí estos tres días, prácticamente cuatro, ya que el jueves también fue la quedada y también fue muy intensa. Desde el propio viernes conocer a Mara Saiz fue una bendición, fue un regalo. No me esperaba encontrarme con algo tan de verdad, con lo que me pudiera identificar tanto. Después, todos los amigos con los que estuvimos compartiendo, Fátima, que ya la habéis visto presentando porfolio, Paula me impresionó... Había tres chicas ahí vendiendo fotos. No me pude quedar con los nombres y lo siento muchísimo. Y el resto de ponencias, sobre todo la de Necro, que fue maravillosa, y la de Javier, fueron charlas muy inspiradoras. Fueron fantásticas y... luego está Brooke. Lo increíble de Brooke no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Lo más grande en ella no es lo que transmite, sino cómo logra inspirarte, cómo podemos crear un mundo y contar una historia con muy pocos elementos, con una idea muy sencilla, pero que a la vez es capaz de tocarte, de llegarte al fondo. Este fin de semana ha sido un fin de semana lleno de gente que me ha tocado a muchos niveles y con los que me he sentido muy pequeñito. No puedo decir más que me siento un privilegiado y me siento realmente muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo y de todo lo que estamos viviendo juntos. Creo que es mi obligación compartir esto con vosotros, haceros partícipes de mi alegría, de mi felicidad, de cómo un fin de semana agotador... estoy viendo ahora a Cristina Otero... un fin de semana agotador... con una barbacuá incluso después... en fin... no podría pedir absolutamente nada más... Y bueno... yo creo que, como decía Fátima, hay sueños que se cumplen y ahora mismo yo estoy viviendo uno de ellos. Me gustaría que el año que viene os unierais a este evento, al Madrid Photo Creative y formarais parte de todo esto, porque ha sido una experiencia inolvidable. Bueno, os venís, os apuntáis el año que viene, me encantará compartir esto con vosotros. No os voy a pedir like, ni suscribirse, ni nada, porque, bueno, pues ya lo sabéis. Muchas gracias. Bé shieldo. Afr prevent neighbor. La re po 3... La re poba. ACHO. Y vamos. ¿Cuándo a no.